En teoría, parece que el avión va a ganar porque es un jet y tiene cuatro enormes turbinas. Pero Brian, mientras tanto, solo tiene grandes músculos. Y arrancaron. Las piernas de Brian están quemando. Y el avión no tiene piernas, solo neumáticos y turbinas enormes. Esto es una locura. Seguro que un hombre no puede correr más rápido que un avión o tal vez si pueda. ¿Puede? ¿Puede? ¿Sí puede? Sí, puede. ¿Pero cómo lo hace? Científicos, prepárense para el despegue. Brian tiene una cosa a su favor. Es pequeño. De hecho, en comparación a la masa del avión, Brian es 6,800 veces más pequeño. Esto es increíblemente importante debido a la teoría de la inercia. ¿Qué es la inercia? ¿Y por qué importa en esta batalla entre músculos y turbinas de avión? Básicamente todo está en la aceleración. Cuando Brian está comenzando la línea de salida junto al avión, ambos necesitan superar su propia masa para acelerar. Ahora Brian tiene mucha menos masa comparada con la que tiene el avión. Así que puede usar toda su energía para lograr una muy rápida aceleración. Mientras que el avión tiene toneladas de masa que manejar. Y le toma mucho esfuerzo obtener un buen nivel de aceleración. Así que gracias a la aceleración, Brian es quien gana desde el principio. Si la carrera fuera más larga, el avión habría ganado. De hecho, podemos calcular que el punto de quiebre está alrededor de las 300 yardas o exactamente a los 280 metros, lugar en donde el avión se adelanta y gana la carrera. Además, antes de eso, Brian se había agotado y habría parado por haber corrido tan rápido. En los intentos anteriores de contener el aire, la gente ha respirado aire normal antes de comenzar. Y el récord ha sido de 11 minutos y 35 segundos. Ahora Ricardo lo está llevando a otro nivel, respirando oxígeno puro antes de empezar. Entonces, ¿por qué respirar oxígeno puro te ayuda a contener más tiempo el aire? El aire normal contiene 21% de oxígeno. El otro 79% es mayormente nitrógeno inerte. Ahora, lo que hace Ricardo al inhalar oxígeno puro antes de contener su respiración, es expulsar casi todo el nitrógeno. Lo que significa que tiene unas 5 veces más de oxígeno sus buemones de lo que normalmente tendría. Estamos a 11 increíbles minutos de sobrepasar el récord. Pero, ¿qué le pasa al cuerpo de Ricardo mientras contiene la respiración? Los primeros 11 minutos... Me sentí a gusto, es agradable y tranquilo. No se siente ninguna necesidad de respirar, se siente cómodo. Pero cuando el tiempo pasa, se comienza a sentir las contracciones en el diafragma y el cuerpo pide respirar. El centro de control de la respiración es muy sensible a los cambios del dióxido de carbono en el torrente sanguíneo. Cuando el dióxido de carbono se introduce en los tejidos, sientes esta increíble y fuerte urgencia de respirar. Es nuestro cuerpo diciendo, espera, no deberías estar conteniendo la respiración. Por favor, consigue más oxígeno. Y mientras más está ahí, más crece ese instinto. Así que necesita enfrentarse a sí mismo y enfocarse a resistir la tentación de simplemente rendirse a su cerebro y salir del agua. Pero no puede ser oxígeno puro. ¿Qué más necesita para estar debajo del agua sin respirar por tanto tiempo? Una cosa que pasa cuando metes tu cabeza en agua fría es que lo que es conocido como reflejo de buceo aparece. Este es un reflejo involuntario en donde tu cuerpo comienza a quitarle sangre a tus extremidades, a tus pies y tus manos. Y se concentra en darle esa sangre a tu corazón y a tu cerebro. Así que el ritmo cardíaco disminuye. Y realmente practicar como Ricardo puede llevarte a enseñarle a tu corazón a palpitar realmente despacio. Y por lo tanto usar mucho menos oxígeno también. Así que oxígeno puro combinados con entrenamiento extremo para ayudar a Ricardo a contener su respiración por un increíble récord de 20 minutos y 21 segundos. Gracias. Gracias. Gracias.